hola cómo están todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy hablaremos de la primera zona franca exclusivas de servicio en colombia una zona franca que es o ya fue construida en cali pero son varias etapas de construcción ya se construyó la primera parte y se espera que se construya mucho más bueno pues este será un parque empresarial que ofrecerá a la industria extranjera y nacional servicios globales con infraestructura de oficinas clase ad con tecnología de punta con un portafolio de servicios y además tendrán muchas empresas que se instalen ahí también además esto fue una inversión de 350 millones de dólares espere que llegue la inversión serían 18 edificios que en total tendrían 173 mil metros cuadrados de oficina y generarían alrededor de 17 mil empleos en la región digamos que este es una zona américa es una empresa uruguaya que se dedica a estas zonas de servicios y creó una alianza con bancolombia que ayudaría mucho a el desarrollo de esta zona américa de este servicio es el es la calidad o sea se eligió cali porque es una zona muy competitiva hay empresas nacionales internacionales y además también influye a que lleguen nuevas empresas internacionales a la región pues la compañía uruguaya argumentó que la inversión se realizó en el valle en la capital del valle del cauca debido a que en esta ciudad se encuentran mucho recurso humano importante y eso es lo que necesitaban ellos en la concentración en el sur de la ciudad donde se concentran muchas universidades y cada año se gradúan alrededor de 11 mil profesionales bueno pues qué opinan de este data center y este centro de servicios de tecnología de alta tecnología de punta es una inversión muy grande y muy importante para la región y en la ciudad de bongotá ya están construyendo un data center que sería el segundo centro de servicios en el país ya que en cali fue la primera y en bogotá ya se está construyendo el data center de toncán cipa bueno entonces espero que le haya gustado mucho este vídeo espero que comenten deje su like y suscríbanse para ver muchos más vídeos que publicaremos cada semana